El Señor, oh Dios, a ti cantaré, salvo, en mi gloria, salvo, en mi gloria, salvo, en mi gloria, salvo, en mi gloria. El Señor, oh Dios, a ti cantaré, salvo, en mi gloria, salvo, en mi gloria. El Señor, oh Dios, a ti cantaré, salvo, en mi gloria. El Señor, oh Dios, a ti cantaré, salvo, en mi gloria, salvo, en mi gloria. Mi corazón, oh Dios, a ti cantaré, salvo, en mi gloria. En mi gloria, salvo, en mi gloria. El Señor, oh Dios, a ti cantaré, salvo, en mi gloria. En mi gloria, salvo, en mi gloria. Aquí, salvo, en mi gloria, salvo, en mi gloria, salvo, en mi gloria. La iglesia, salvo, en mi gloria. La iglesia, salvo, en mi gloria. Amén.